¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo haces eso? Es una alfombra mágica ¿Qué es eso? ¿Te gustaría subir y dar un paseo? Podríamos salir del palacio y ver el mundo ¿Segura? ¡Claro! ¿Confías en mí? ¿Sí? ¿Confías en mí? Sí Pues a volar se ha dicho Yo te quiero enseñar Un fantástico mundo Ven princesa Y deja tu corazón soñar Yo te puedo mostrar Cosas maravillosas Ven princesa Y déjate llevar A un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo Podamos decidir Cómo vivir Sin nadie que lo impida Un mundo ideal Que nunca pude imaginar Y nunca pude imaginar Un mundo ideal Un mundo ideal Un horizonte a descubrir Un mundo ideal Un mundo ideal Para los dos Llévame a donde sueñes tú Un mundo ideal Un mundo ideal Que compartir Te alcanzarás Te alcanzarás